Durante los Jueves de Aventura Me gusta vivir aquí, pero no es nada fácil Tenemos un amigo que no regresó anoche a casa, esto no se ve bien ¡George! Siempre hay alguien que no va a regresar a casa Una nueva serie, Hombres del Ártico Estreno el 29 de Enero en Discovery en Español ¡Gracias!